Hola, soy Ana Martín. Hola, soy Ana Martín. Marcando la casilla de la Iglesia en mi Declaración de la Renta, ayudo a mucha gente. Y yo, si marco la casilla de fines sociales, también ayudo a muchas personas. Entonces, ¿por qué no marcar las dos? ¿Sabías que puedes marcar las dos casillas en tu Declaración de la Renta? Ayudas el doble y a ti no te cuesta nada. A la hora de ayudar, multiplícate por dos. Cáritas.